Y estás escuchando You No Te Pierdas Nada, cuando nada más entrar en el vagón te pones a chupar el único asiento libre para que nadie te lo quite de Vodafone You en Europa FM. Y ahora quiero recibir a nuestra Betty Espagueti. Un aplauso para la increíble Samantha Hattel. Bueno, Betty Espagueti, yo tenía esta muñeca. A mí me gustaba. ¿Vosotros la teníais? Yo estoy. ¿Vosotros? No, pero no me acuerdo muy bien cómo era la Betty Espagueti. La Betty Espagueti era como súper trística. Era como muy larga. Sí, y le apretabas la cabeza y le salía el pelo como si fueran espaguetis. No, ¿sí? No, esa no era la de Play-Doh. Esa que le salía el pelo así como de plastidina. Yo creo que eran las dos. Sí, puede ser, ¿eh? Esta tenía el pelo también de espagueti. Yo me acuerdo que esta como que le podías mover las manitas, así como un contorsionista. No era nada articulada, era como todo plástico. Yo la ponía siempre como a fornicar con peolín y tenía como muchos movimientos. Qué monas. Yo jugaba a Los Ángeles de Charley, pero luego eran lesbianas todas. O sea, Los Ángeles de Charley. Me encanta. Totalmente. Y bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bueno, sentada, que está muy bien. Siempre reposar el trasero. Y yo cansada. Antes tenía la excusa de la estenia primaveral, pero ahora ya no tengo excusa. Creo que soy una sinvergüenza. Y estoy extenuada todo el rato. A pesar de tu cansancio, ya te hiciste una foto como con un Transformer, ¿no? ¿Puede ser? A ver, podemos ver la que estás ahí. A pesar de tu cansancio. A pesar de tu cansancio. Siempre hay fuerzas para... Siempre hay fuerzas para esto. Haces una foto con un Transformer. Pero, ¿esto por qué fue? O sea... Pues este Transformer, yo siempre lo veía por la calle. Pero... Entonces... ¿Dónde has visto esto? Pues esto está en millones de sitios. ¿Ah, sí? O sea, imagino que será el mismo que se va moviendo, ¿no? Porque ya sabéis que los muñecos que están en la calle son como las prostitutas que tienen como su sitio. Y no tienen la parcela comprada, pero hay como una regla. Tienen un código entre ellos. Hay peleas a veces, ¿eh? Entre ellos. ¡Ay, la pelea que hubo entre la Peppa Pig y Bob Esponja! Por favor. Pero aquella era fake. ¿Era fake? No. A ver, no me jodas la ilusión. Era fake. Bueno, esa información la omitimos. No me jodas la ilusión. Vamos a omitirlas. Mira, la verdad no vale un duro. A veces hay que pensar más en la ciencia ficción y en la historia que queremos contar. Y yo me quedé con que la Peppa Pig se peleó con Bob Esponja y ganó Peppa Pig. Ganó Peppa Pig. Y este Transformers siempre estaba, pero cuando le veía no tenía suelto. Porque ahora soy una chica que paga con tarjeta. Me encantan tus botas. Son como de una madre soltera que se queda soltera en Milwaukee, compra un rancho y lleva a sus hijos. Son parecidas a las del Transformers. Y empieza una nueva vida. Es que a mí me hizo mucha gracia porque iba un poco como Megan Fox, que en la película sale en plan fulanona y su personaje tiene 16 años. Entonces pensé... Ay, ¿cómo se llama esta película? Jennifer's Body. Jennifer's Body. Es verdad, sí, sí, sí. Maravillosa esa peli. Claro, claro. Ella mira, que con ese Transformer que es Bumblebee, maravilloso. Parece un taxi. Es verdad. Ya me ha acostado con un taxista, ahora con el taxi. ¿Y qué prefieres taxista? Ha subido de nivel, ¿eh? Hombre, a ver. Los taxistas dan más conversación. Es verdad. A mí es que me caen genial porque siempre cuentan que le ponen los cuernos a su mujer. O dicen putos negros. Es como ver el zoo de la heterosexualidad que siempre te dices ¿qué pensarán? Y ellos, claro, van conduciendo, van soltando barbaridades. En fin, es un trabajo de sociología tremendo. En Follard on Transformer hay un punto ahí que acabará cansando que son como los ruillitos, ¿no? De cada postura. Como... Claro. Sí, a mí eso me da marcha. Al principio dices qué curioso pero luego ya es como... Sí, bueno, no lo sé. No quiero los detalles. Y los taxistas también. Los taxistas también hacen ruiditos. Fijo ser de derecha, siempre. Le doy la razón en todo. Fijo un orgasmo. Y luego otra vez la perroflauta feminazi de siempre. Bueno, a mí me encanta cuando es casi chocón con un coche, evidentemente, es su culpa. Y dices, madre mía, es que está el tráfico, la gente no se apaña nada y yo no sé nada de conducir. Eso es verdad. ¿Qué tendencias nos traes hoy? Pues mira, la primera es una tendencia que me enfada bastante, me alegra en parte por toda la horda de guiris, panfilas y estúpidas que se tatuaron Magaluf 2017 en la frente o una polla aquí en el brazo o Barcelona, ¿no? Y la Barceloneta de abajo. Y es que han diseñado una tinta que no sé si será actual o es que llego tarde, pero una tinta semipermanente de tatuajes. Entonces, claro, han descubierto a buenas otras mangas verdes que la gente se arrepiente mucho de los tatuajes. ¿Qué se hacen? Un año duran esto. Un año duran y esta mujer no sé quién es. Mucho me parece. Está parecida ahí sin más. A ver, los tatuajes semipermanentes pero eso es un poco... A mí me parece una ordinariedad porque si te haces algo tienes que tener commitment. Entonces, no sirve de nada que te hagas un tatuaje y luego te arrepientas y te lo puedas quitar. Eso no... Le quitas la gracia a la vida. Pero si te haces una mariposa aquí en la parte de atrás de la espalda, ¿tú sabías lo que era esto? Quiero decir... O unas estrellas de aquí... ¿Cómo te puedes arrepentir? Un infinito... Bueno, bueno, bueno. O una huella de tu perro en las tetas. ¿Qué huella de perro? Huella de perro. Bueno, bueno, bueno. Y se puso de moda uno también que era grabar a alguien diciendo te quiero y tatuarse la... La onda sonora. La onda sonora. Bueno, bueno. Y los peores son... Yo tengo una amiga que tiene aquí tatuado mi amiga Sandra que le mando un beso aquí a Simba y que pone I know who you are o algo así. O sea, es que cárcel, es que Guantánamo, ¿eh? Pues me parece menos mal Simba que otras mierdas que un duende, un duende random. Ay, pero a mí eso me gusta. Es como de tía chula, ¿no? Como también las que llevaban en el coche la parte de atrás una pegatina de un diablo. O la del muñequito de Playboy. Sí. Esa también muy típica. Con camisetas del niño. A mí eso me gusta, pero basta ya. Si te haces un tatuaje feo te aguantas. Es como tener un hijo. Ya. Tengo un hijo, no me gusta, ¿qué hago? ¿Lo mato? No, hombre, no se puede. Pues sí, está muy bien también. Yo no voy a... Pero haced irse un seguro antes, así lo cobráis, tontitos. Bueno, el siguiente. Tienes razón. Bueno, esta tendencia sí que me gusta y me apasiona. Por lo visto han vuelto las cejas de coloradas. Se supone que la que lo ha vuelto a traer es una chica que es esta, que es Maisie Williams. Que la conocerá su tía porque... La de Juego de Tronos. ¿Es esta? La chiquitina. Parece una concursante de la voz. Es verdad. No, del plato. ¿Es esa? Sí, parece... Sí, pero es... Es esta chica, no es la de Juego de Tronos. No tengo ni idea de quién es. ¿Es la de Juego de Tronos? Sí, sí, me confirman. Y ahí está presentando las cejas. Ahí está presentando la voz. En la gala de las... En la gala de las cejas. Se acaba de girar Malú y le adquieren su equipo. Es que claro, Maisie... Es que ha cambiado mucho esta niña. Por las cejas. Y estas cejas están muy bien porque te dan un rollo como de alemana que te ofrece que también en el Berghain. Es un poco maricón que estudia diseño de moda en la IED también. Eso es. Entonces, está muy bien. A mí me gusta el rollo de no tener... ¿Te la harías? No. ¿Te gusta para otra persona? No, a mí me gusta la ceja negra porque me... Siento Madonna, honestamente. Claro. A mí me gusta más negra que eso. Esto, bueno... Sí, bueno, ya le queda muy bien. A ella le queda fenomenal, sí, pero bueno, al final... Sí, pero supongo que tienes que tener el pelo rubio, ¿no? Y tal vez para salir en la voz no fuera la decisión más aceptada. Pero bueno, espero que... ¿Te acuerdas de la ceja finita esa de los 2000? Esa me encanta. Ojo, eh. Esa ceja... Ojete, eh. Estamos hablando de esto. Y de esto pasamos... Todo fue duro. Al microblading, porque la gente que se hizo esta ceja luego se quedó sin pelos. Claro. Ahora que la lleva ahora con pintadas, ¿no? Que se lleva la ceja gorda... Mi abuela la tenía toda tatuada, pero tatuada fatal, no cuando había microblading, que era esto tatuado recto. ¿Cómo se llama? Microblading. Microblading, es que estaban haciendo como tal, pero esto mi abuela tenía como con un rotring, entonces siempre estaba sorprendida. Cuando se murió mi abuela era como siempre sorpresa. Ya, es que si te las tatuas tienes que elegir el mood que quieres tener para tu vida. Yo me las haría así como con el ojo pachón hacia arriba, como siempre triste. Eso está bien. Para que la gente se compadeciera de mí. ¿Qué más cositas? Pero bueno, mira, la tercera tendencia es el vestido del verano. Mis favoritas en las que hablo aquí siempre son las de Vogue porque no sé a quién escribe estos artículos. No tienen ni idea. Ahora, este verano se va a llevar o se lleva un vestido negro, simplón, básico, con unos tirantes de espagueti. Pero es que esto es lo que se lleva siempre. Claro, me dices esto es el vestido de moda. Pues yo no he visto ninguna niña con esto. Pero si esto es como todas las influencias que dicen siempre tienes que tener unos vaqueros, una camisa blanca y un liter black dress que esto se llama el liter black dress. Hay que ser hija de puta para decir un liter black dress. Hibridas para las piernas. Hibridas. Oye, se parece un poco a mí la chica ahora que lo pienso. Sí, es verdad. Es un poco Samantha Vibes pero te quedaría mejor el vestido. Ya, porque tengo menos pecho. Pero es que está muy bien. Bueno, no sé yo quién tiene menos pecho. Pero bueno, es demasiado blanca. A esas le pegan las cejas. A esas le pegan las cejillas. Pero es que esto me refiero que no es nada. ¿Cuál es tu prenda de armario de verano favorita? Pues tengo una Pamela gigante que parece un pezón. Un poco en plan Carrie Bradshaw. Cuando en la película dos de Sesma Mayor entra en el avión con el pedazo de sombrero gigantesco. Esa película es increíble. Esa película, oja, tía, una especial un día y solo hablamos de esta película. Por favor. De la dos, ¿eh? De Mumias en Abu Dhabi. Cuando se van al zoco y las cogen las chicas que llevan el burka y luego se lo quitan y debajo llevan como Dior, Prada, Cartier, está la Jessica Parker, persona más insoportable y nunca más. Una pesada. Bueno, qué pesada es Sara. La odio. Que se calle ya. Y la escena principal que es una boda gay y sale cantando Liza Minnelli Single Ladies de Beyoncé. O sea, ¿qué es que es esto? Soy homófoba. Estoy. Soy homófobísima. Bueno. Pero bueno. ¿Qué más cosas? Mira, me pongo cómoda. La tendencia de casarse. Fíjate. Esto lleva siendo una tendencia en España. Casarse como tendencia. Sí. Casarse. Pero bueno, lleva siendo tendencia mucho. En algún momento no estuvo de moda. Imagino. Está mal sintetizado, en realidad. Lo que viene diciendo es que ahora con la pandemia como ha habido tantas prohibiciones de este gobierno bolchevique bolivariano. Sí. Menos mal que ya se ha ido el Coletas. ¿Cómo? Pues ahora están buscando nuevas formas de reinventarse a la hora de contraer el santo matrimonio. Entonces ya no quieren ni vestiditos blancos. No, ahora... La nueva boda es así. Sí, he leído que quieren un vestido salmón. Es salmón. O blanco roto. Es el giro. Ojo. No es como, bueno, me voy a casar con un hombre misógino con el que voy a estar 40 años, pero me voy a casar con un trapero misógino con el que voy a estar 10 años y voy a estar vestidita de... Bueno, eso es. Ahora se llama mucho como hacer bodas en las que coges como... ¿Cómo se llama esto? Bridesmaids de estas? O sea... Eh... Dama de honor. ¿Damas de honor? O sea, sí. Como hacerte la boda americana. Y las estrangulas. Y el fotomatón fundamental. Y el fotomatón. Claro, aquí en España no había dama de honor. No había dama de honor, no había fotomatón, pero es que ahora hemos cogido como todas las tendencias de boda de allí. Ojalá. Fuerteventura y cuando digas si quiero baja a la montaña rusa. A mí me encantaba eso. Y la comunión siempre también se celebraba mucho en el parque de atracciones. Yo quería, pero no, tuvimos que ir al asador de Rivas. Bueno... Sí, sí. Lo mismo. O no era lo mismo. Siempre vas a un asador, ¿eh? No hay tiempo para más, Samantha. Que ponen de la andada de bacalao. Sí, es verdad, no hay tiempo para más. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias, Samantha. Bueno, nos vemos en el asador ahora. Nos vemos en el asador. Ahora vamos. Como Sanju no te pierdas nada. Gracias.